Hola Cristian, ¿cómo estás? En tu familia hay brujas, ¿verdad? Hechiceras, quiere decir. ¿Hay brujas? Hechiceras. ¡Claro! ¡Claro! ¿Y en la tuya? No hay. Bueno, se supone que tú no estás acá, que tú estás en otra parte. Voy a hacer un plato que se llama... Es un plato, como siempre, saludable, rápido, fusión. Tiene mucha fusión, tiene influencia mexicana, tejana, alemana, europea. Tiene influencias americanas. Es un plato de todo. Se llama... ¿Y del Ecuador qué tiene? Del Ecuador tiene muchísimos ingredientes de mamateria. Es un plato internacional totalmente. Realmente no es un plato. No es un plato... No, no es un plato. Me da miedo, Cristian, ¿qué vas a cocinar? Se llama burri dog. ¿Qué prefieres, burri dog o burri perro? Burri dog, burri perro. Burri perro. Para mí es más fácil decir burri dog. ¿Pero qué es un burri dog? ¿Lo puedes? ¿Me le puedes? Burri dog es una preparación. Te voy a decir cómo se hace un burri dog. Un burri dog es parte... Es parte perro caliente, es parte hamburguesa. Y parte... Espera, parte burrito, parte hamburguesa y parte perro caliente. Así, ¿y dónde está la parte de papas fritas? ¿Podemos añadir? No te ríes, no te ríes. Los ingredientes son sencillos. Carne molida, la más sana posible. Puede tener de pollo, puede ser de pavo, puede ser carne roja. Como usted prefiere. O si prefiere, no le ponga carne, le puedo hacer esa mezcla que hizo Natali con la lenteja, con la hamburguesa de lenteja. Entonces, tenemos la carne, tenemos el ajo de mamaterre, obviamente. Tenemos el chimichurri de mamaterre, obviamente, de tantos productos que tiene mamaterre. Présteme mucha atención a lo que estoy diciendo. Porque voy a sortear dos canastas de productos de mamaterre. Falta aguacate, cebolla, pimientos rojos y verdes, cortaditos pequeños, la cebolla cortadita pequeña. Obviamente, cuando voy a hacer algo que se parece a una hamburguesa, tiene que tener miga de pan. Y tiene que tener, le guste o no le guste Natali, tiene que tener huevo para darle consistencia. Lo que yo estoy haciendo, yo estoy preparando este plato. Yo quiero verte cocinar porque tengo un poquito de hambre. Vamos, amor. Algún día voy a mandar en la cocina. Vamos, amor. Porque a mí me parece, Cristian, que primero se come con los ojos y cosas que te parecen. Pero tengo una pregunta para ti, amor. ¿Cómo se llama este plato? Mira, tengo tres alternativas. ¿Otra vez? Burri perro, burri perro, burri dog o burricán. ¿O burricán? Sí. El público decide, vayan a la página de ecuadortv.ec www.ecuadortv.ec Van a la fotografía mía, se van a los programas nuestros y me dicen cómo creen que se debe llamar este plato. Y entre las personas voy a sortear dos canastas de productos de mamatera en el Ecuador, una cena para cuatro personas en el Taconazo y una cena para cuatro personas en la Pepa de Oro en Guayaquil. Y si es de alguna otra parte del Ecuador, yo me las arreglo. Escriban porque si ganan, yo les consigo un restaurante donde van a comer. Gracias a mamatera y cocinando con mi amada. Difícil, pero se me da buena. Salud, amor. Salud. Extraordinario. El aguacate está lleno. Gracias para cocinar. Gracias por hacerte tu... Gracias para cocinar, amor. Ahora, hay un momento que se está viviendo muy triste en tu país, en Francia. Y creo que sería oportuno que digas lo que siente una francesa que ve todo lo que está ocurriendo en tu país tan trágicamente. No, solo quiero decir pocas palabras. Ahora, lo que quiero hacer es compartir mi pensamiento cariñoso y profundo con todas las personas que son afectadas por este horrible, horrible acto de fanatismo. Somos muy tristes, pero que somos también muy unidos contra la imbecilidad, la violencia. La violencia, el fanatismo, el fanatismo y que solo la democracia, la libertad de pensar, la libertad de prensa van a ganar. Claro. Yo también soy Charlie. Yo soy Charlie. ¿Qué quieres decir? ¿A ti no te gustaban un poco? ¿No te gustaban, Marius? Marius es famoso. Hay gente que lo observa y dice, uh, sí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Quieres hablar con el público? ¿Quieres decir algo? ¿No quieres decir nada? ¿Hace mucho frío afuera? ¿Quieres salir a la calle? ¿Quieres salir a ver tus amigos? No. ¿No? ¿No quieres salir a ver? No está tan seguro. Bueno, seguimos los 5, 9, 3, 4, 2. Así es. Así es. Adiós. Adiós. Adiós.